Desde la Concejalía de Urbanismo hemos concedido una nueva licencia, en este caso para la reforma integral de un edificio de ocho viviendas en la calle del Carmen. Se trata de un edificio situado en el número 39 de esta calle y cuya fachada está catalogada con grado 3 de protección. Entre las obras que se van a hacer se incluyen la instalación de un ascensor o, por ejemplo, la demolición de la tabiquería para redistribuir el interior de todo el edificio. Y, además, se van a rehabilitar las cubiertas inclinadas, se van a reformar los huecos de las fachadas que dan a los patios y se va a llevar a cabo un refuerzo estructural muy importante en todos los forjados de las plantas utilizando la viguería existente. Y, finalmente, se van a rehabilitar lo que todo el mundo va a apreciar más, los miradores, sustituyendo la carpintería de balcones ideático. Esta nueva licencia se enmarca en la segunda fase del Plan de Recuperación Integral del Casco Histórico. Ustedes saben que para el Ayuntamiento de Cartagena y, en concreto, para la Concejalía de Urbanismo, la rehabilitación del casco histórico era una asignatura pendiente. Es nuestro objetivo y nuestra obsesión y, por eso, vamos a seguir trabajando para facilitar la nueva construcción en los solares de la zona, pero también la rehabilitación de los inmuebles deteriorados, como es este caso. Hoy, por tanto, sumamos otra nueva licencia más y, ante el interés que ha despertado en los propietarios durante los últimos meses, porque es cierto que hemos tenido muchas llamadas al respecto y es bueno que se genere esa confianza, creemos, por ello, que estamos en el camino y, por eso, ayer también decidimos adoptar otra medida encaminada a favorecer, que es aprobar la bajada del ICIO en la Comisión de Hacienda. ¡Gracias!